¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo muchas ganas de animarme. Muchas ganas de animarte. A dar el salto. A dar el salto. Y quiero ser... ¿Quiere ser...? Asistente dental. Asistente dental. Bueno. No odontóloga. Asistente dental. Da vuelta esta carta. A ver, una más. Esta. ¿Qué quiere decir? Esto dice que querés dejar la profesión en la que estás y que tenés ganas de agarrar otra. Vinculada a la boca. Sí, sí. Eso es la intro que te hice. Acá dice, tuviste una infancia con cosas buenas, pero cosas malas también. ¿Puede ser? Sí. Sí, sí. Acá se te puede dar, ¿eh? ¿Se me puede dar? Sí. ¿Una carta más? Sí. ¡Uh! ¿Es amor? No. Vas a tener un asado el fin de semana. ¿Un asado? Sí. Cuando te ofrezcan mollejas, decí que no. ¿No van a ser de...? Decí que no. Ok. ¿Está bien? De ti. Perfecto, gracias. 5.000 pesos. ¿Se puede pagar con una aplicación? No. Barrani. Todo. Sírvase. Todo en grone. ¿Te conozco? Es la primera vez. Mía, acá es la primera vez. ¿Te conozco? ¿Querés que levante una carta? Contame por qué venís. Mirá, yo tengo una trieja. ¿Tiene una trieja? Sí, somos dos chicas y un chico. Yo soy el chico. Dos chicas y un chico. Él es el chico. Una de las chicas. Una de las chicas. Lutlet. Lutlet. Está embarazada. Está embarazada. Y yo sé que está mal poner deseos en base a un proyecto de hijo o hija. Honestamente, yo quería saber, porque me gustaría que sea nena y que juegue como Sabatini. Muy bien. No sé si que llegue a ese nivel, pero me gustaría como que tenga una carrera en el tenis. ¿Da vuelta la carta? Sí. Opa. ¿Un sol esto? No. A ver, una más. A ver, ahí está. Uh. Esta carta dice que tenés una familia no convencional, como que no estás con una pareja sola. No, trieja te dice. Trieja, algo así dice esta carta. ¿Dice trieja? Esta carta dice que fuiste a un primario y a un secundario distintos, no hiciste todo en el mismo colegio. No, muy bien. Dice esta carta. Sí. ¿Que te gustaban los recreos? Sí. ¿Que te gustaban los recreos? Sí, como todo niño. ¿Te gusta ir al cine? Eso dice la carta. No, eso no, ¿eh? Lutlet está embarazada. Lutlet está embarazada. Le decimos Lutlet. ¿Da vuelta una carta más? Sí. ¿Vos querés que sea? Uh. Uh, ¿qué? Uh, uh. No, no me preocupe. Por favor, varón y futbolista no. Por favor, no. Va a ser una nena. ¿Nena sí? Sí. Vamos. Vamos. Pero va a tener la cara de Laporte. Igual a Laporte. ¿Barba todo? Todo. Uruguay, Yato. Mirá. ¿Dónde pensaban tenerla? ¿Y ahora qué me decís? Vayan a Uruguay. Sí, vayan. Vayan a Uruguay. Pero ¿podemos seguir teniendo familia? ¿Ya no es medio engorroso? No, no, no. Porque va a ser igual al... ¿Le puedo llevar las cartas al de Migraciones? No. Por favor. Y con respecto al tenis... Me encantaría que sea tenista. Sí, va a jugar al tenis. Vamos. Pero va a tener el nivel de Angela Merkel. ¿Es buena? No lo sé. ¿Y no podés averiguar en las cartas si era buena Angela Merkel? A ver, da vuelta una carta más. Uh. ¿U bien o uh mal? Mal. Horrible. No, no te puedo creer. Sí. No, no, me matas. Sí. Me matás, me matás. El domingo ponete la alarma para las seis y media de la mañana. ¿El domingo? Sí. ¿Por qué? Que soy panadero, ¿por qué? Haceme caso. ¿Seis y media? No te puedo decir ahora por qué. Uh, sí, obvio. 9.000 pesos. 9.000 pesos. Sí. Ah, está caro. Gracias. ¿Da vuelta una carta más? Y me da miedo la puntañita esa. No, no, no. ¿Una más? ¿Seguro no me vas a acordar de esta carta? No, no. Sí. ¿Esta es buena? Sí. Dice que te gustan los números redondos. 10 lucas. No, la puta más. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Permiso. ¿Por qué venís? Vengo, te cuento un poquito mi situación. Hace 10 años me separé, tengo dos hijos. Te separaste hace 10 años, tenés dos hijos. Y hace 10 años que no tengo sexo con nadie. Hace 10 años no tienes sexo con nadie. No sé si es unas malas energías que me tira mi ex marido. Eso lo vamos a ver ahora. Ok. A ver, tira esta carta, por favor. ¿Está? No, ahí está. Ahí va. Uy. Bueno, esta carta dice que sufriste una ruptura fuerte hace 10 años. Sí, muy fuerte. Un matrimonio de 20 años. Da vuelta dos cartas más, las que vos quieras. Estas dos. Sí, no te toca a nadie hace 10 años, ni con un chorro de soda. Nada. Ni de Montendieu. ¿Una vuelta más? Esta. Bien. Esta carta dice que vas a volver a tener sexo en muy poco tiempo. En cuanto se puede saber, así estoy preparada. En un nada, en un abrir y cerrar de ojos. Si sabe con quién, me podés dar una punta para estar atenta. Acá dice, un tarotista dice acá. Un tarotista. No, aclara cuál. ¿Da vuelta una más? Esta. Tu ex marido se está bajando a medio mundo. Sí, ya lo sé. Ese es el problema. Me dejó por mi hermana. A ver, da una vuelta más. Esta. Está bárbara tu hermana. Somos gemelas. Sí, pero esas gemelas que no son idénticas. No tanto. ¿El sábado? Sí. ¿Ocho y cuarto? Sí. Dejá el celular. Ok. ¿A tu secretaría? No, dejalo en tu casa, apagalo. Ah, ok. Pensé que me estabas pidiendo el celular a mí. 11 lucas. ¿11 lucas? 11 lucas. ¿Te puedo transferir? No. Todo grone. Bueno, voy al banco y vengo. No, te quedás acá. No tengo efectivo. Manda alguien que te lo traiga. ¿Sabés cuántas veces me hicieron eso? Se van y no vuelven más. Dale, vas a volver a garchar. Dale. 11 lucas. ¿Está bien? Está bien. Gracias. Dale. ¿Hola? Sí. ¿Qué tal? ¿Te conozco? No, nunca vine. Contame. Me recomendaron venir acá porque te cuento. Estoy en pareja hace 5 años. ¿En pareja hace 5 años? Pero el mes pasado me empecé a bajar a mi compañero de trabajo y ahora no sé con cuál quedarme. ¿Da vuelta esta carta? ¿Esta? ¿Cuál te gusta más? No sé. Por eso quería que vos me digas. ¿De las cartas, boluda? Ah, esta, esta. Bien. Y acá lo que sale es que tu novio estás aburridísima. Sí. Era un torre mal. Pero tu compañero de trabajo en 3 meses se convierte en ese aburrido que es tu novio. Ah, no me... Preferí quedarme con lo que conozco, ¿no? No. Andá bajándote todos los meses, andá renovando el stock. ¿Y me quedo con los dos por las dudas? No te quedés con ninguno. Ok. Todo es aburrido. La vida es aburrida. Entonces, andá bajándote, bajándote, hasta que en un momento te morís y se terminó la vida. Me encantó el consejo. ¿Está bien? Bárbaro. ¿Eso dicen las cartas? ¿Da vuelta una carta más? Esta. No mires películas de Spielberg este fin de semana. ¿Por qué? Yo sé lo que te digo. Spielberg no. Ok. ¿Una vuelta más? Esta. No uses jean nevados. No. ¿Está bien? No uses jean nevados por nada del mundo. Son los de la suerte. No, no. No uses jean nevados este fin de semana. Ok. Uh. 15 mil pesos. ¿Qué? 15 mil pesos. Pero a la anterior le cobraste menos. Aumentó la inflación. Bueno, gracias. De nada. ¿Está bien? Sí. Perdón. Ah, pensé que te había sido. No, quería preguntarte si me podías hacer una factura que me pide mi contador. Me dice si puedo... Haber da vuelta esa carta. No, no puedo hacer la factura. Es funny how I find myself in love with you. If I could buy my reasoning, I'd pay to lose. And when half won't do. And I'd ask myself, how much do you commit yourself? Oh, it's my life. Oh, it's my life. Don't you forget. Don't you forget. It's my life. It never ends. It never ends. Oh, it's my life. I'm funny how I blind myself. I never knew. ¡Gracias por ver! 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 ¿Por qué? ¡Gracias por ver! 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 A la tarde, porque te comiste un guiso de lentejas para la tarde. También. Y no a la noche. Claro, porque le pones una tovillera. Como la de los presos que están haciendo prisión domiciliaria. Pero el técnico se vuelve loco porque son 18 tovilleras que tiene que controlar. Pero ¿por qué la controla el técnico? Si hay gente para tirar al techo. Ah, ¿por qué le bilardiste y toda esa gente que los despertaba? Los dirigentes, está bien. Pero una chicharra, te fuiste de tu casa, caen dos y te agarran a sopapos. Bueno, pero mirá, una historia un poco triste tengo. No, no es tristísima, es triste. Voy a llorar de un ojo. En un equipo del ascenso, no Atlanta, ya digo. Un jugador quería concentrar. Quería concentrar. Pero porque eran mejor las instalaciones del hotel que su propio hogar. Porque decía ahí, nosotros dormimos en la misma habitación con mi mujer y mis hijos. No duermo nada la noche anterior. Estoy pensando en la primera, donde ya. Claro, claro. Pero digo, la primera tal vez también se quieren ir de la casa. Claro. ¿Estás hablando por vos? Sí. No, no. Bueno, en el caso de Julieta, que también tiene otro departamento abajo en su edificio. Cuarto. Ahí zafa. Es el laundry. Vamos a hablar con un protagonista de la final entre Tigre y Boca este domingo. Planazo, planazo. Para el fin de semana ver la final. El país, digamos, están los hinchas de Boca por un lado y todos los demás, salvo los rivales directos de Tigre. Nadie que no sea de Boca quiere que gane Boca, me parece. Y pasa eso, cuando se enfrenta a un club grande con un club chico, todos quieren que gane. Igual Tigre tiene... ¿Y por qué le dice club chico a Tigre y a Atlanta decís que no? Porque somos así los hinchas. Pero Tigre tiene un montón de convocatorias, van a llevar 30.000, 35.000 personas, seguro. ¿Eh? ¿Cuánto? Entre 15 y 20. Bueno, le dieron pocas entradas. Pocas entradas, claro. Pocas entradas. Pero ya viene Pablito González, Tigre metería... ¿Entran con DNI? Tigre metería a 40.000 personas el domingo, tranquilamente, creo yo. Creo que llega, sí. Pero es el rival de Tigre. ¿Y la Martín García tiene? No, tiene mucha rivalidad con Chacarita, no tiene muchos equipos cerca, pero con Platense, que está más o menos cerca, con San Miguel también. ¿Los de Saavedra son de Platense? Sí, los de Saavedra son de Platense. Pero bueno, una de las razones... ¿Saavedra? ¿Saavedra? Una de las razones es que tiene tantos hinchas Tigre que no tiene otros equipos cerca. Es eso, es eso. Mirá cómo lo menospreció. No, para nada. Es una cuestión geográfica. Mirá cómo te pusiste a la gente de Tigre en frente. Es así o no, Pablito. No, pero es verdad lo que digo. Ahora vamos. Sentate, vení, Pablito, vení con nosotros. ¿Qué te haces el timidón? Dale, vení con nosotros. Y hoy vamos a jugar. Vení acá, Pablito, con nosotros. ¿Qué te da? ¿Mos asco? Pará, loco. Nos bañábamos. Sí, el lunes yo me bañé. El lunes te bañaste, me acuerdo. Venía bien el lunes. Sí, viste, bueno. Me viste con estos pelos mojados. Sí, todo eso. Bueno, me olvidé lo que iba a decir entonces. ¡Eh, Pablito! ¡Eh, Pablito González! No conocés la mesa de mármol. Bien. No, no la conocí. ¿Qué hacés, Pablito González? Hoy hablé en privado con Fernando Rapalini. Lo llamé a felicitarlo. Uno de los otros mundialistas. Claro, es un árbitro argentino que va a dirigir en Qatar. Ya lo sabe. Sí, le deseamos que dirija hasta cuarto de final, por supuesto. Ojalá, ojalá, así nosotros llegamos a la final. Claro. ¿Qué estaba pasando con la gente de Tigre? Yo decía, Tigre tiene muchísima gente. Sí. Muchísima gente. Sí. Solo porque no hay nadie cerca. Bueno, es una razón. Yo creo que la gente de Tigre hace 20 o 30 años atrás, y que no se enojen, eran doble camiseta. Muchos eran de Boca, de Tigre, de River, de Tigre. Ahora son de Tigre. Como Atlanta. Ahora son de Tigre. No, como Atlanta no, no sé. Atlanta, sí, son doble camiseta. Seba de Boca. Seba de Boca. Seba de Boca. No, no. Acá la voz autorizada es un periodista. Seba de Boca. Pablito González. ¿Qué? ¿Los atlantes son más doble camiseta? Bueno, a mí no. Atlanta es el club con mayor cantidad de hinchas de segundo grado. No, no puede ser. Ah, acá viene un montón de gente, de artistas, todos dicen, me gusta Atlanta. Bueno, eso es lo que tiene que ver. Pero le agarren cariño por Seba. No, claro. ¿Sabes qué pasa? Es influencer. ¿Sabes qué pasa? Julieta está metida en la cultura del fútbol donde es mejor ser odiado que ser querido. Entonces, subestima cuando alguien dice qué club querido Atlanta. Para nada. Subestima eso. No, no. No es muy lindo cuando te lo dicen así, en ese tono despectivo de Julieta. Igual Julieta acaba de decir que sos de Boca. Sí, es de Boca. A mí no me molesta porque no. En las finales, en Madrid, ¿por qué ninchaste? No hinché por nadie en Madrid. Sí, ¿qué me escribiste a mí? Ahora los matamos a ustedes. Ahora los matamos a ustedes. No, yo no creo que Seba sea doble camiseta. Callaste judío de la B me puso. No. Sí, me puso eso. Pablo está detestido. ¿De verdad? Estás con cartel. Hasta ahí llegaron. Yo igual no banco mucho los que son doble camiseta. Y yo me parece que esa tendencia con los años fue cambiando. ¿Y vos de quién sos, Pablito? Yo soy de la selección argentina, no soy la camiseta. No soy la camiseta. Ah, entonces nosotros somos doble camiseta. No lo sé. Selección y equipo. Pero yo soy solamente de la selección, como ya lo hablamos más de una vez. Por supuesto. El tema es que, por ejemplo, no sé, en el interior también hay, por ejemplo, Belgrano capaz que era de Belgrano y de River. O de Taller y de... Bueno, ahora parece que no. Ahora son el que es de Belgrano, de Belgrano, el que es de Taller, de Taller. Y yo creo que ahora el de Tigre, el de Chaca, no voy a decir Atlanta, el de muchos equipos son de un solo equipo. No, pasa con los de Lafe. La Ferrer. Antes tenían otro equipo los de Lafe también. Y ahora son solo de Lafe. Pero eso fue porque se termizó el fútbol y empezaron a decir, si no es Lafe, eso es... Y bueno, puede ser. Yo te digo, lo de Tigre lo sé porque me acuerdo en alguna época cuando éramos jóvenes y trabajábamos con El Aguante, muchos muchachos de la barra de Tigre también eran de la barra de River. Y ahora me parece que eso quedó como... Perdón. Esos dos laburos, ¿no? Esos dos laburos. Hay muchas barras que van a dos hinchadas. Pará, pará. ¿Vos no tenés más de un laburo? Sí. Y bueno. Ahí tenés. Por eso, vi. Pero dentro de todo es legal mi laburo, dentro de todo. No sabemos qué hacen. Es como el que llega de la fábrica y tiene un remis. Digamos, no me alcanza, entonces está bien. O a veces... Son legales esos laburos. Pero a veces, bueno, por ahí hay una... Sebastián, aceptá. A veces hay una barra que tiene que tener una actividad muy violenta y le falta gente. Entonces, pone un aviso que le dice, un aviso violento. Buscamos barra. ¿Cuántas camisetas lleva la selección al Mundial? ¿Cuántas camisetas? Claro. O sea, la misma y la lava. ¿Cuántos juegos de camisetas? Ah, me mataste. Es una muy buena. No, no, pero es para que pensemos juntos, no para que me den la respuesta. Estuvo burro en lo de Andy el otro día. ¿Cuántas debería llevar? Al 86 llegaron dos juegos de camisetas. Y tenían un soggy para los 60 días. Claro, lo que pasa es que las camisetas que hicieron para el partido de Uruguay y la camiseta que hicieron para Inglaterra fue dos juegos para esos dos partidos. Las compraron ahí. Y creo que de la Diego había tres casacas. Yo lo que pienso es, por una cuestión práctica, por una cuestión de cábala, porque el fútbol no importa, que ahora tiene más recursos, si querés, si podrían llevar conjuntos y conjuntos. ¿Llevan para los... ¿Cuántos son? ¿Siete partidos? Ojalá. Y deberían. Siete partidos. ¿Llevas siete conjuntos? Yo no creo que la laven. ¿No da? ¿Llevas cuatro? No, para mí llevan. Para mí llevan. Para mí llevan mucho. No lavan. Dicen, che, vamos a cantar, no lavemos. Me parece que la marca cospicia es la que te va proveyendo de distintas camisetas para que vos tengas partido a partido. Aparte, poni cargando el modelo. No es que llevan el cuerpo técnico. Es una buena charla para que tengamos un día con Marito, con uno de los estudios de la selección argentina, porque hay cosas diferentes para hablar con Marito, no solamente en cuántas camisetas llevan. Por ejemplo, ¿cuántos botines le preparan a cada jugador? Claro. ¿Quién se prepara? No sé si alguna vez entraron o vieron la antesala de un vestuario durante un partido. Sí. Ves la ropita de cada uno y cada jugador tiene seis paredes de botines. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Está bien, yo entiendo uno corto, uno largo, por el tema de los tapones. Pero seis, y hay seis, ¿eh? Y está el calzoncillito, las canilleras, los pantalones. Pero vos, tipos grandes, vestite solo. Dale, dale. La bate solo el calzoncillito. Está Marito, ahí los ayudo. A ver, pata uno, pata dos. Es mi sexto partido en primera. Sí. Yo no puedo tener seis paredes de botines. Es una muy buena reflexión la tuya. Ahí tengo uno, dos a los sumos. Los jugadores del ascenso se compran sus botines, ellos. No, no. El ascenso sí, pero la selección, dice él. No, le dan las marcas. Pero digo, no puedo tener, che, Pablito, que recién estás jugando, tiene seis pares. Ah, si recién te votás en primera. No, si estás en la selección, sí tenés seis pares. Sí. En primera. No, no, estás en un equipo grande, primero, no importa, pero yo relleno, no sé, debuté, es mi sexto partido en primera. Hay dos condimentos ahí para crear. los tienen hoy, porque ya tienen representantes. Que los tienen seguro, pero ponerlos ahí, mostrar que los pongan seis. Para mí hay dos cosas para pensar. Una es, si tienes representantes, les compran muchas veces los botines de chicos y si tenés una marca allá que te oficia. Si vos te oficia, no sé, una determinada marca, te doy cuatro pares y vos te llevás los cuatro pares, más que el que vos tenías cuando eras chico. Quizás. Pero los ponés ahí, ¿no es medio fanfeta? Y es como el que se viste bien para jugar un picado con amigos. ¿Juegan bien o que se visten con ropa nueva o juegan bien o que van zaparrastrosos? No. Como va a Seba. Yo voy zaparrastrosos, pero no juego bien. Rompo la máxima. Rompe la regla. Bien, ¿conocés el tema Paren de venir de desacados? Sí, la escucha, sí, sí, yo creo que sí. Bien. Me suena, hasta ahora, te digo. ¿Cómo sale la encuesta? Ya te digo cómo viene la encuesta. El 59,5% no conoce el tema. No te puedo creer. El 59, casi el 60% no conoce el tema. Sacá loco de mercado. Bueno. ¿Googlea de qué año es exactamente? No se puede decir googlear si no mueve los deditos, ¿viste? Decí googlear y no me muevas. No podés. Sí, se figuraba. Les pido por favor. Me acuerdo, me acuerdo. 1995. ¿Cuánto noventa y cinco? Ay, no lo voy a aplicar. No, del 94, perdón. ¿Por qué me equivoqué? No sé. ¿Cómo llegaron a este tema? Porque hoy Tamara y a él también vienen a hablar de los noventa. Muy bien. ¿Vamos a seguir escuchándolo? A mí me encanta el tema. ¿Es la década más fructífera del rock en la Argentina o es el ochenta? La más fuerte. ¿En Argentina difícil lo que sea? ¿Fusicalmente? Para mí los ochenta son los noventa. los ochenta. Los ochenta son superiores a los noventa. No es la más linda. No, pero es como dictadura. Bueno, dictadura 76, pero los ochenta fueron fuertes. Bueno, pero no se llevan jabonera, no se llevan su toalla. No, no, no se llevan botineros, no están con nada. Nada. ¿Su mate? A veces bajan con mate auriculares enormes, usan auriculares enormes, pero a veces lo usan para no contestarle a la prensa, ¿no? Es una buena regla. A veces son auriculares grandes que no están emitiendo ninguna música, ningún sonido, simplemente que si vos lo querés parar para una nota y listo, ya perdiste. Algunos no, algunos sacan el auricular y te hablan. Pero pará, ves al periodista y decís, ¿para qué me va a estar esperando si no es para una nota? Lo que pasa es que ya se instaló que en la previa de un partido no te hablan. Generalmente ya en la previa, no, no, si vamos con un rato, no se habla antes de un partido. Un poco te lo banco. Sí, yo también lo banco. Concentración, la previa, ¿eh? Te cambia mucho. ¿Pero qué tiene para decir? Me sacás. Me mata el periodista en la zona mixta, ahí está bajando el plantel de Frunfeld, baja en el micro, ahí pasa Pablo Fábregas. Pablo, ¿todo bien? Sí, es que no tiene otra cosa. Lo que pasa es que estamos en el piso, le decimos al que está. en el móvil. Bueno, a ver, está bajando boca, contanos. Acá está, acá baja Julieta Pink, Juli, ¿todo bien? Ahí pasó Julieta. Sensaciones. Sensaciones, Pablito González, ¿todo bien? Bien, ahí dice que todo bien. Listo. Ahí baja el médico del plantel, anda a comprobarlo. El doctor Cacho Garay. No, pero las piques, uno de los clubes, saben todo. Saben todo. Entonces saben los nombres del segundo utilero, ¿viste? Entonces ya en el piso va a decir, ¿a quién nombró? ¿Quién es Juan Carlos Rabufetti? Y ese capaz es el segundo utilero y es un nombre para instalar. Bien. ¿Hacemos Me Pasó en los 90 o es peligroso? No, está bueno. Sí, sí, Me Pasó en los 90. ¿Me Pasó en los 90 quieren? Sí, obvio. Algo puntual, no la adolescencia. No, no la adolescencia. Fui a ver a los Backstreet Boys con mi mamá, a la bombonera. Lo más noventoso, lo más menemista que te pasó en los 90, lo podés citar hoy aquí en Vuelta y Media en el 4775-6688. Puede ser desde un viaje a Miami hasta me quedé sin laburo porque la desocupación estaba en un montón. Lo más noventoso, en el 4775-6688. Pablito González, ¿dónde estaba en los 90? En los 90 estaba pulgando por la vida. Hice mi primer viaje internacional con amigos a Camboriú en micro. Bien. A Camboriú en micro, complicado. ¿27 horas? Pelo largo, sí, 30 mil para mí. Pelo largo, no sé, me acuerdo haber ido a ver Nirvana, por ejemplo, en Cancha de Vélez. Bien. O haber ido a ver a la Cancha de Vélez un rital de Tía for Fears. Ajá, me gustó mucho más a su estereo porque Tía for Fears se suspendió por el temporal. Pero bueno, son cosas que te pasaban cuando tenías 21 o 22 años que la verdad que yo la pasé genial, muy bien. Son los 90, señoras y señores. Me pasó en los 90, ya nos adentramos en la columna de Tamara Tenemann. Mi miedo es que no venga Tamara o que venga y hable de otro tema. pero nos dejó un legado. Si no viene, nos dejó todo el tema atravesado. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? ¿Qué tal? Soy Agustín. ¿Qué día cumplís años, Agust? El 10 de agosto. El 10 de agosto lo tenemos. Agus, ¿qué te pasó en los 90? Cuando tenía como, no sé, 6, 7 años, tuve la oportunidad de ir a tomar el chocolate a la quinta con Carlos. No, no, no. Eso era el menemismo. Eso era el menemismo. Contanos todo, Agustín. Bueno, yo era chico, tendría 5 o 6. Era un 9 de julio, 25 de mayo, creo que se hacían los chocolates a la mañana y mi abuela en ese momento era concejal y bueno, como que quería llevar a los nietos a que conozcan y terminé ahí con una foto con Carlos Saúl. Pará, ¿y tenés un recuerdo claro o está medio borroso en tu memoria? No, no, me acuerdo bien. Igual tengo la foto que me lo recuerda. Tenía como un gorrito de River y él me lo pidió para la foto y yo le dije que no. Un seductor, ¿no? Tenía 5 años. No, no, un seductor. Sí, un seductor. No, ya sé, desde los políticos del carisma. Pará, ¿y tu abuelo ya no está entre nosotros, Agust? Mi abuela, mi abuela, sí, sí. Lo ama. ¿Está entre nosotros tu abuela todavía, la concejal? Está, está, está. Bien, ¿y ya no se dedica a la política? No, ya hace bastante que no. Mirá. Esto me pasó en los novenos. Eso es, ya está. Va a tomar la chocolatada a la quinta presidencial. Hay que cerrar la persiana. Es el mejor ejemplo, no sé si habrá mejor que este. No, no, no. Pablo conoce la quinta presidencial porque en la pandemia iba todos los días en la cuarentena. ¿Rompiste burbuja? Pero hisopado iba. Tenía que ponerlo para 600. Era estrecho. Agustín, gracias, Agus. Chao, chico, nos traigo mucho. Nosotros te queremos. ¿No es extraño mucho? Algo mucho. Algo mucho. Nosotros también. No me los banco mucho, podía ser. Puede ser. Años noventa, me pasó en los noventa, señoras y señores, en el 47756688. En materia cine, Tarantino, los noventas son Tarantino, por ejemplo. Claro. Estoy pensando en el cine argentino. Perdón, Avatar no es también noventa, por ejemplo. No. ¿Es dos mil? Titanic es noventa. ¿Titanic es noventa? ¿Titanic es noventa? Yo creo que sí. Está confuso. Sí, noventa, noventa, noventa. Titanic te digo ya que es tal vez cerca del noventa y siete, noventa y ocho. Sí, sí, noventa, pero noventa. Yo la vi en República, yo la vi en Yugoslavo. Qué grosso. Titanic oa. ¿Ya no existe ese país? No. Ya no existe ese país, no. Bien. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Insiste. Hola, Matías. Matías vos, o estás preguntando si alguno de nosotros es Matías. No, no, yo soy Matías. Vos sos Matías. ¿Qué día cumplís años, Matú? El 5 de diciembre. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. No, no lo tenemos. No lo tenemos, habla. Ah, no, tenía puesto no arriba. No lo tenemos. 5 de diciembre. 5 de diciembre. A nada del 9. ¿Y qué te pasó en los 90, Matías? Dos cosas importantes. Va, ponele. Me compré mi primer cassette. ¿Cuál? ¿Qué era? De Brindespierre. Bien. No me acuerdo, pero era eso. Y la segunda, fui con mi viejo a ver a Box Day, a una catedral, tocaron adentro de una iglesia, y tuve la posibilidad de estar al lado del baterista. ¿Dónde? Perdón, ¿en qué catedral? Pará, porque ellos tenían el disco La Biblia, por eso. pero ¿en qué catedral tocaron? Presentando eso, pero no sé, era muy chiquito, yo tendría 7, 8 años. Ellos son de la zona de Quilmes, me parece, ¿no fue por ahí? No, no se acuerda. Pero mirá como de Britney a Box Day. ¿Viste? Sin escalas. Muy loco, sí. Britney es una figura de los 90, sin duda, sin duda. Y Box Day, no, no es de los 90, pero en el 90 hubo un resurgimiento del rock nacional, con Tango Feroz, El Amor Después del Amor, estaba el programa La Cueva, con Antonio Viravent, que llegó a ir a Telefe, imaginate lo que era el rock nacional en ese momento. Entonces ahí resurgen algunas bandas como Box Day, por ejemplo. y para los más chicos que no lo conocían. Y aparte hubo discos que recuperaron varias estas canciones, ¿no? Como Jugo de Tomate Frío, Claudio Gavis y la Selección, también apareció en los 90. Discaso, un clásico, sí. Se reenojó. Se cortó, igual. Un abrazo grande. ¿Fútbol en los 90? Linda década para mí, ¿no? Sí, linda década. ¿Todavía estaban los pantalones cortitos? Estamos hablando del Mundial Italia 90. Mirá, hablemos de... Estamos hablando de Estados Unidos 94, empezando la Selección. Pero yo pienso... Francia 98. Pero pienso del fútbol local. River tenía, River tuvo... River tiene un equipazo. Crespo, Salas, Soteguita, Francesco. Lo que le gusta. Por campeón de la Libertadora en el 96, River, por ejemplo, por dos goles de Crespo, aquella final con América de Cali. Está el Vélez de Bianchi. Y el Boca de Bianchi. El Vélez de Bianchi que ganaba todo. 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 Con el Turu Flores y el Turcuazat. Me fui, una buena... Una defensa tranquila tenía Vélez, con Sandoná, Trota, Sotomayor, que operaba. Y el Pacho Cardoso. Y el Pacho Cardoso. Chilaber, por lo tanto, si alguno... Si pasaba vivo de la defensa, te agarraba Chilaber. Ponéle, entre otras cosas. Los años 90. ¿Y el amor? ¿En los 90? ¿Cómo era? ¿Y el amor? ¿De quién era? ¿De tus amigos, Julieta? ¿De novelas de Bermúdez? Obla. Y en los 90, conozco para ser... Me pasó en los 90, recontra el menemismo, uno a uno y amor, conozco a mi mujer en París. ¿En París? ¿A la que era tu mujer? A la que fue tu mujer. A la que soy mi mujer, después de 23 años larguísimos. Digo, porque ya está... No, no. Dijo larguísimo, ya está. Ya está, lo dijo. Están pasadísimos los 23. Como cinco minutos abajo del agua son. Eso es falto que dijera. Fue fallido, se les acabó. Se abrazaron. No, vamos a suerir. No pasa nada. Estaba diciendo la palabra y ya lo veía, se iba a los gritos, ya lo veía, entonces me atajé. Qué poco nos cuidamos unos a otros. Pero con todo el amor. Sí, por supuesto. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Hola, ¿qué haces? Normal. ¿Quién habla? Me llamo Leopoldo. Muy bien. ¿Qué día cumplís años, Leopold? 24 del 3. Ya lo tenemos. El 24 de marzo, el día preferido de algunos acá. Ya lo tenemos. En los 90 nos conocimos con Pablo Fábregas, quiero decirte. De esa época, ¿entendés? ¿Se acuerdan dónde? Sí, en Gascon y Sarmiento. Estudio Tónica. Ya no está más, ya se llama otra forma. Y es tan fanático de la tónica, mirá. Bien, bien. Lo ibas a conocer después. Y Juan la La Loca. Estábamos grabando un jingle de Juan la La Loca. No nosotros, sino la banda. Como productores. Otra banda emblemática, los 90 acá en Argentina. Es verdad. Bueno, te escuchamos, amigo. Bueno, querido, mirá, primero debo decirte que Leopoldo es mi seudónimo, no es mi verdadero nombre, porque no lo puedo decir. O sea, alguien me dijo por ahí atrás tuyo que no puedo decir cuál es mi nombre. Uh, porque es muy turbiel y lo que vas a decir. A ver. No, no, para nada. No, no, no. Nos conocemos y sabes que nunca, nunca iría con un plan turbio, más bien todo lo contrario. Ah, ya no creo. Pero tengo algo muy, muy hermoso para contar, ya que estábamos en los 90, este, así que si me da el ok, avanzo. Ajá. Sí. Sí. Adelante. Bueno, yo en ese momento tenía a mi hijo, tenía aproximadamente siete años y mi suegro ya había ido a un mundial de fútbol y como mi hijo era muy futbolero, me dijo... Espera, ¿cuál es esta voz? ¿Cuál es esta voz? Ay, no, ahora yo te distraería con la voz. Pero, sacáme la voz. Bueno, no, seguí, seguí, dale, después vamos a sacar la voz. Dale, bueno, entonces mi hijo dice, bueno, no, yo ahora que vivo en Francia en 98, el abuelo me lo va a llevar de viaje. Y, bueno, el abuelo ya estaba un poco mayor, entonces le dimos a entender que no iba a ser posible y el nene dijo, yo voy a Francia en 98, yo voy a Francia en 98 y, bueno, no, no se daba, ¿viste? Y a más o menos diez días de Francia en 98 viene la mamá de mi hijo, o sea, mi esposa, y me dice, escuchame, ¿por qué no lo pensás? Averiguá, a ver qué sé yo. Le digo, pero es un infierno de dinero, o sea, estamos en el uno a uno, ¿todo bien? Pero en esa época no estábamos conscientes que el uno a uno era lo que hoy sería y era muy caro irse a Francia en 98 para ver dos partidos de la Argentina y bla, bla, bla. Y yo tuve la cordura y la descubra de pensar, esto que mi hijo quiere hacer ahora conmigo, si no lo hago ahora, estoy un nabo, estoy un nabo y me lo voy a arrepentir toda la vida. Leopoldo, vos ya le habías enseñado a tocar el teclado, ¿no? Sí, más o menos. Estaba en legado. Ya lo sacamos, ya lo sacamos. Pero seguimos, Leopoldo. Seguí, dale. Ok. Y bueno, entonces llegó una noche y el nene, que ya estaba con cara de traste, porque sabía que no iba a Francia en 98, llegó la noche con un paquetito en esa época, ¿se acuerdan? con el sobrecito de plástico. Claro, no era un mail, no le mandaban las agencias. El voucher. No le llegaba el celular. Exactamente. Exactamente. Entonces llego a casa, el nene estaba con el jogging de la escuela y le digo, ¿sabés lo que tengo acá? No. Ojo forro. Y abrí el coso y saqué los tickets de Air France. ¡Feliz! ¡Adoptanos! ¿Te acordás de qué partidos, no? ¿Los dos primeros contra Japón y contra Jamaica? ¿Fueron esos dos partidos? Por supuesto que sí. El primero, el primero, no, 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 el contra Japón no lo vimos. Ah, Jamaica y Croacia. El primero que fuimos fue Jamaica que le ganamos 5 a 0. 5 a 0 en el Parque de los Príncipes, 3 goles de Batistuta. 2 de Ortega. Y 2 de Ortega. Y después fuimos contra Croacia. Croacia. 1 a 0 Mauricio Pineda. En Bordeaux. Mauricio Pineda. O en Toulouse, en una de las dos ciudades se jugó el partido un gol de Mauricio Pineda, tal cual. Ganamos 1 a 0. Ganamos. Bueno, y como postre, cuando terminó el partido nos encontramos con Juan y el zorrito bonquintiero que se lo llevaron a Bagucha al Nene. ¡Qué lindo! Ahí empezó otra historia también, empezó otra historia. Estamos hablando con el gran Leo Sujatovich. Los queremos compartir. ¡Aventura de famosos! Músico excelso argentino, uno de los músicos más grosos que tenemos en este país. Y amigo de este programa. Amigo, obviamente, de Vuelta y Media. Pero el título más importante que tiene hoy es que es el papá de Mateo y de Luna. Mateo Sujatovich, conociendo Rusia. 5 de noviembre en el Movistar Arena, Mateo. Todo te acordás. ¿Por qué me acuerdo la fecha es insólito? Pero bueno, me acuerdo. Bien. Qué lindo viaje pegaron, Leo, entonces. Ah, tremendo, 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 tremendo. Sí, tremendo. Esas cosas que no se olvidan en la vida. Mateo, Mateito siempre se acuerda. Nos acordamos, aparte, de unas cosas tan tiernas, tipo, el mejor pancho que me comió en mi vida, nos lo comimos, ¿te acordás, frente a la Torre Eiffel? Qué lindo. Acá mandó un mensaje Luna que quiere ir a Qatar, dice, Leo, si te vas poniendo las pilas. Lunita, bueno, escuchame, Lunita, vamos a pasar el chivo también para la nena. Sí, claro. Lunita toca este sábado en un lugar que se llama La Sala, junto con otros músicos que ahora en este momento no me los acuerdo, pero ahí en la calle Montevideo, así que bueno, he hecho el chivo para los dos nenes. Ay, qué lindo. Perfecto. Leo, hablanos un poco del panorama de la música argentina en los años 90. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, el panorama, yo la verdad que en esa, te voy a ser honesto, mi panorama en los 90 era muy del músico de hacer música para películas. Ok. Yo un poco me retiré de las tablas para estar muy en el estudio, componiendo, haciendo películas, La Furia, este, viste, qué sé yo, un montón de cosas, este, La Sonámbula, no sé, me copié muchísimo en esa y bueno, para aguantar unos años y volver después con muchas más ganas. Bien, la pasaste bien. Ok. Sí. Leo, gracias por llamar, un abrazo grande. Los quiero mucho, un beso enorme a los tres y nada, adelante con las alegrías. Vamos todavía. Leo Sujatovich en vuelta y media contando sus años 90 también. Y qué ganas de ir al mundial ya, ¿no? Sí, falta un montón igual. Uno a uno, salía Telenoche en vivo allá, salía Videomatch en vivo allá. En Francia 98. En Francia 98. Mónica y César. Salían del Arco de Triunfo. Andino le mandaba besos a Karen Cohen. Mi amor, te mando un beso, otro a vos. Y Videomatch salía en vivo de cualquier lugar de Francia. Mirá vos, en Cantar dicen que nada que ver, ¿eh? No vale. No, nada que ver. Si reviste en voz alta está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar y ahora que cumplido mi tarea me quiero relajar pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes en el auto en la calle o en el hogar. Vuelta y media 5 de la tarde 53 minutos en la República Argentina ya en la mesa a mi derecha mi amigo Pablito González a mi izquierda mi amigo Pablito Daniel Fábrega frente de mí mi amiga Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado a esa persona que come poca ensalada porque no le gusta lavar las hojas. Gracias por dedicarme a este programa. Es por eso. Tanto esfuerzo para comer algo que no es tan rico. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 8 vuelta y media en Urbana Play 104.3 en YouTube en Twitch en KZ hoy en todo el mundo te abrazamos y te decimos buenas tardes buenas noches bienvenidas. Vuelta y media Vuelta y media cada tarde Dejo todo para escucharlo de aquella ya se bloqueó Vuelta y media en tu dial y en tu corazón Vuelta y media ya comenzó Vuelta y media 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 y media Vuelta y media Vuelta y media Vuelta y media Más 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 You know it's not the same as it was In this world It's just us You know it's not the same as it was As it was As it was You know it's not the same Answer the phone Harry you're no good at all Why are you sitting at home on the floor What kind of pills do you want Ringing the bell And nobody's coming to help Your daddy lives well so He just wants to know that you're well In this world It's just us You know it's not the same as it was In this world It's just us You know it's not the same as it was As it was As it was You know it's not the same I don't want to talk about the way that it was To leave the America to kiss for the war I don't want to talk about it's doing it fast Terry Stiles My friend When faltan 4 minutes For the 6 of the afternoon Lo abrazamos a Guido Coralo A la distancia Hoy me escribí con Guido Operado esta semana de ligamentos Ya con ganas de salir a la cancha Ya le sacan los puntos En cualquier momento Como nos sacaron a nosotros Bueno A ustedes solos no Y a San Martín de Tucumán Está bien Pero es algo bueno Que le saquen los puntos No, no Está bien Eso claro Hoy todo tigre Hoy estarían en primera Hoy estarían en primera Hoy estarían en primera Hoy estaríamos por Hoy ya estaría en Córdoba Ya estaría en Córdoba Quizás lo estás jugando ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con Boca o con tigre? Sí, con Boca ¿Por qué? Sí, porque sabés Al final sos lo que criticás No, no Sos lo que criticás Porque diciendo Los clubes grandes Y sí, y sí Pero no querés jugar con tigre No querés jugar con tigre No, lo tenemos de hijo a tigre Lo tenemos de hijo a tigre Venía a buscarme la puerta de la radio No querés jugar con tigre ¿Está comprobado? ¿Tenés el historial de Atlanta tigre? Ya te lo busco ¿Cómo hacés para decirlo? Tengo de hijo a alguien Que está porque una final De la primerísima Y ustedes están contentos Bueno, pero el historial entre ellos Esa es la historia entre ellos Pablo, pero está bien Que tiene la posibilidad de elegir De poner una final Sí, contra Boca ¿Pero por qué va a querer contra Boca? Porque me parece que El hincha de Atlanta Va a querer jugar la final con Boca Pero no traiciona No traiciona Sus raíces de equipo De ascenso Escuchame No traiciona No es malo No se trae un compañero No la había pensado Ahora llega el momento Que deja de escuchar Sobre todo en el fútbol, ¿no? ¿Hubieras preferido a Madrid Ganarle a Boca o a tigre? ¡Oh! Uh, claro Pero no da vuelta Eso lo enseñó el chavo No hay que contestar con otra pregunta Él no contesta la pregunta ¿Y cómo hay que contestar? Responde No hagas otra pregunta ¿Ya te contesté? No ¿Sí? No, no contestaste ¿Cuál es la pregunta? Me preguntaste ¿Con qué preferir a final Y te ofendiste? Me quiero hacer un mal Historial A ver, 95 partidos Sí, 95 partidos ¿Cuántos ganó tigre ¿Cuántos atlanta? 95 ¿Cuántos ganó tigre? Tigre ganó los importantes Porque está en primera Uh Tigre ganó 63 No, pará ¿Cuántos empataron? ¿Cuántos empataron? 18 Poco empate Poco empate 95 Y habrá ganado 30 y pico de partidos tigre Y 40 y pico de partidos de atlanta 35 a 42 Ganamos 42 a 35 Entonces Es que sos todo pasado, papá Si tigre Si tigre Sos todo recuerdo Si tigre Sale campeón el domingo Un poco somos campeones Nosotros también ¿Un poco? Y sí Y a un equipo Que lo tenemos de hijo Sale campeón Propiedad transitiva ¿Y cuál es el ¿Qué serías? ¿Un triunfo paternal? Algo así Bueno Los primeros resultados De lo que se va Se no existía el empate Mirá que ese fútbol Estamos hablando Sí, dijo A 18 Bueno Todo empezó por Julio Corralo Que lo extraño Le va a sacar los puntos Como lo sacaron Y pronto va a volver acá Con el equipo ¿De acuerdo? A mí no vuelve Sí, no digas Yo lo vi tirándole El currículo a la PUE No, no ¿De verdad? Hoy impulsamos tu pasión Junto a Fiat Pulse Ya pueden llamar al 4775-6688 Y contarnos todo Sobre su mayor pasión ¿Ok? Hablamos de pasión Venimos muy futboleros En el día de hoy La pasión no solo va con el fútbol La pasión va por la comida Va por el amor Va por los músculos La vida La pasión va en la vida La pasión va en la vida Va en la solidaridad Hasta donde te llevó Tu pasión La mejor historia Se lleva dos increíbles premios Nuevo Fiat Pulse Impulsa tu pasión Ya fue lunes, martes, miércoles Y hoy es jueves Si empieza vuelta y media Es que solo queda el viernes El jueves Y ahí me gustas Urbana Play Urbana Play 143 Buenos Aires Urbana Play FM.com Una nueva experiencia Seguro pensás Uh, otra publicidad Qué pesados Pero nosotros somos livianos Porque somos Mikelo Vultra La primera cerveza baja En calorías de Argentina Para los que entrenan Pero no se quieren perder de nada Mikelo Vultra It's only worth it If you enjoy it Ahora llego un 10 Cabify Viajo seguro Llego bien Cabify Voy sentado como un rey Cabify En el asiento relajé Cabify Un toque ya llegué Cabify Podés pagar como querés Cabify Cumplé con todo el ABC Cabify Un viaje así te mereces Cabify Yeah Movete seguro Yendo a donde quieras Cabify La ciudad es tuya Cuando la rutina quedó atrás Y el día termina Es tiempo de destapar una Miller Y dejarte llevar por la buena música De lunes a viernes De 20 a 21 Urbana Play Music Presenta Miller Music Amplified You're so golden Una hora del sonido Que te invita a disfrutar De lo que más te gusta It's music time It's Miller time Take my breath Miller Music Amplified Suena en Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Y canal oficial Urbana Play Twitch Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Box, 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 box Viajo con Pax Pax, box, box, box Viajo en Pax Viaja en Pax Viaja con Pax Encontranos en PaxAssistance.com Todo lo que necesitas para convertir tu casa en un hogar Lo encontrás en Rex Tenemos un equipo especializado para ayudarte y la mejor atención Te esperamos en nuestras sucursales o en SomosRex.com Este fin de semana ahorrá a lo grande Musarela Barrasa 990 pesos final por kilogramo Asado a 499 pesos final por kilogramo Yerba Unión por un kilogramo 399 pesos final Tu familia elige por bulto o por unidad Exclusivo salón de ventas Vigencia del 19 al 22 de mayo Y o hasta botar stock Los precios de referencia son finales No acumulable con otras ofertas Prendes las hornallas Prendes las estufas Usas la plancha y la ropa no se seca Pasa todo por el coinor y listo El coinor es el coinor Poderoso el chiquitín Virtuality VA Viví la experiencia Enter the Metaverse El evento de metaverso más grande de Latinoamérica en Buenos Aires 20 y 21 de mayo en La Rural Virtuality VA Enter the Metaverse En minutos Fiat Pulse nos trae Impulsa tu pasión Viví al máximo cada día Contanos que te moviliza Y te hace vivir al máximo cada día Fiat Pulse Impulsa tu pasión Un concierto redondo Patricio Rey y sus redonditos de ricota En formato 100% sinfónico Sábado 4 de junio en el ND Teatro Si se te ponía la piel de gallina en el pogo Imaginate vivirlo en formato sinfónico Un concierto redondo Nuevo repertorio 4 de junio en el ND Anticipadas en Platea Net Verde ¿El corazón de Skip ahora es verde? Sí, porque el nuevo Skip Bioenzimas para diluir cuida tu ropa y el planeta al mismo tiempo ¿Pero qué cambió? Su nueva fórmula utiliza enzimas extraídas de la naturaleza Que remueve las manchas y el daño como nunca antes Y mantienen los colores vivos por más tiempo Proba el mejor Skip de la historia Nuevo Skip Bioenzimas para diluir Guardanos en la memoria Desde Buenos Aires Suena Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Otoño en vuelta y media Sebastián Weinreich Julieta Pink Y Pablo Fábregas Hotline Golostiaga Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo te va, mami? Bien Estoy un poco nerviosa No me han recomendado la Hotline Pero nunca lo hice Qué bien te recomendaron Te cuento Sí, por favor Hace 35 años le cumplimos la fantasía a los argentinos, argentinas y a los hermanos latinoamericanos Vos podés venir con tu sueño erótico, tu sueño sexual Podés venir con lo que quieras Y acá te vamos a hacer volar ¿Hay algún menú? Vas a tocar el cielo con las manos Como para elegir Vas a decir, uff Una carta, como algo para... ¿Por dónde yo pueda elegir? Te cuento Por favor Lo tenemos a Perazo, que es vendedor de vuelos baratos Muy sexy Sabe todas las ofertas desde el momento Y en una de esas te consigue algo baratito para irte con él Y te lo vende sexy Te dice, vamos a Brasil, a la playita Bien A mí me calienta Perazo Es buen apellido para Hotline Está Ortega Sánchez Un abuelo muy pendeviejo Se hizo la tintura ayer Está recaliente, hace 35 años que nada Pero chorrea un poco cuando recién se hace la tintura Pero no lo ves Pero me lo imagino y ya... Te excita hablándote de los nietos Que le gusta hacer abuelo Usa chupenes y zapatos sin medios No ¿Te sirve? No, no No me sirve Tenemos un imitador de alacrán Un cago de la risa Cada vez que te excita te dice, yupi Te tira papelitos No, no me terminan de convencer Tenemos a Pablo Trapero Pablo Trapero, ¿de qué se trata? A ver, pensá un poquito A ver ¿Es director de cine? No, el otro Pablo Trapero que te trapea Ah, me gusta ¿Sí? Me gusta A ver, espérame un poco ¿Japonés? Sí Escuchame No, no me rompa la pelota Sí No, no me rompa Hay una cuarentona que está caliente Dale Le vendí trapero, dale Dios, pero dale Siempre lo mismo ¿Y qué querés que haga? A mí también me gustaría ser dueño de un banco, boludo ¿Qué querés que haga? Pero vos sos el dueño de esto Hablás como si los problemas fuesen de otro Igual se me ocurrió de esto, papá Fui a Ancés Renuncia No existimos Renuncia, ¿no te gusta renuncia? Dime apellido Ancés Y me dijiste, acá no existí ¿Qué boludo? ¿Qué boludo lo Ancés? Pero no sé los depósitos Hace 20 años que estamos acá calentando gente en tu nombre Yo no hago los depósitos ¿Y si sos el dueño? A ver, me voy a fijar Tenés razón Y hacer los depósitos ¿Cómo no hago los depósitos? ¿Quién me creo que soy? ¿Cómo no hago los depósitos? Hola, hola Sí Decime Que se está como ligando Me parece que estoy escuchando una discusión medio lejana No, ahí va Adelante, trapero Dale Hola ¿Vos sos Pablo Trapero? Ah, ah, sí Hola, nena Contame tu pena Yo la transformo y la hago mi vena Pablo, te cuento Yo tengo ganas de quitarme con un parque de diversiones Estamos bastante calientes Porque en realidad, no sé, pensé en los parques de diversión Subiste a mi coche, te hacemos la noche, bajamos de golpe Como que está el samba, está... ¿Qué más puede haber? Una vuelta al mundo Pues dame la vuelta al mundo, yo te pregunto Decime lo que querés, si querés ajustar Vamos al samba y vamos todos juntos a gritar Pablo Trapero, qué grande, qué grande la tenés Esos lugares que son como para tirar Y que si volteás unos pajaritos te llevas un premio grande Te cuesta un poco el español Tenés un tema de vocabulario Decime, yo no soy un diccionario Pero te puedo ayudar a hablar mejor Me gustaría ir a comprar pochoclo A mí me gustaría, nena, que hablemos de amor Yo te transformo el agua en vapor Decime lo que quieras, yo por vos Doy todo lo que tengo y mucho más, mi amor Me gusta, pero no sé si es lo que imaginaba Levantame un poco el ritmo, se me baja, se me seca ¿Por qué no me hablas tan lento como si fueses una vieja? Pero yo no sé rapear, yo no sé trapear Me estás llevando al ring que yo no es de mi mundo Esto para calentarte no te enojes No te seques, yo soy el que quiere que te moje Necesito volver con el muchacho que me atendió Hola te digo, esta cliente es una patada en la bola Hola Hola, sí ¿Y? ¿Cómo te fue con Pablo Trapero? No, me puso un poco nerviosa, la verdad El tema del falsete ¿Vas haciendo la transferencia, por favor? El 50% porque no la disfruté Eso es un tema tuyo Pero decían la letra chica, si no la disfrutó Se le devuelve el 50% Se le devuelve todo mentira, la letra chica O sea, hay que buscar gente más joven, ¿eh? Sí, ¿no? Un parque de diversión Pero vos tampoco no estás calentando a nadie Pero me dices parque de diversión Y bueno, y la imaginación ¿Llegó la transferencia? Acá me llegó la transferencia, listo Ahí está Pagánse ¿Eh? Pagánse Cariciando el suelo Todo se acaba de derrumbar Ya no te puedo ver Decime dónde estás Ya no te puedo ver Decime dónde vas Mirando al mundo alrededor Hiciendo todos diversión Shine, 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 shine Shine, 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 shine Shine, 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 shine Shine, 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 shine Y ahora estás pintando Toma tu cara para cambiar Ya no te puedo ver Decime dónde estás Ya no te puedo ver Decime dónde vas Mirando al mundo alrededor Y haciendo cómo es diversión Shine, 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 shine Shine, 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 shine Shine, shine, shine Shine, 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 shine Shine, 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 shine Shine, shine,湯, surge Y de repente Las pelotas en vuelta y media Brilla Shine A las 6 y 11 de la tarde en la República Argentina 15-3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires Hasta las 8 estamos con vuelta y media Urbana Play 104.3 A punto de jugar al rosco del pasapalabras ¿Esto es cierto? Esto es muy cierto, tengo en mi mano No pueden ver, no pueden ver porque sería hacer trampa Y esto está muy, muy, muy transparente Muy transparente, quiero decir Vuelve el clásico Fábregas vs Weinreich, nos vamos a enfrentar ¿Cómo está el historial? Está un poco más arriba Pero está parejo, está bastante parejo Está parejo arriba obla Es turbio el conteo De los puntos Es como el historial que hablaste recién de Tigre y Atlanta No, es más limpio este No, no, sí No, este es más susto ¿Hay algo más de Atlanta que quejarse de los que llevan los puntos? No, al contrario Cuando gano yo digo, pensé que perdía Pero no importa Hoy nos enfrentamos, Pablo y yo Y Pableto González es el comodín Puede ayudar a cualquiera de los dos Perfecto Júlense con la apuesta Bueno Estamos en un... Acordate que es invierno Claro Acordate que físicamente estamos diezmados Que la apuesta sea pagar algo Que no incluya el cuerpo de ninguno ¿Él te pierde? Sí Hoy mismo Sí A ver Invita a choripanes para todos los que estén Le sacamos la emoción a si vamos a comer el miércoles El miércoles vamos, Tati ya está en eso ¿Qué emoción es un choripán? ¿De qué emoción estamos hablando? Es un choripán Se puede comer hoy y el miércoles El que gana elige que come el equipo hoy Ya ahora en el momento Invita algo, güey Invita El que gana... No, paga Invita, invita Paga el que pierde Paga el que pierde El que gana dice ¿Ok? ¿Están listos? Claro Vamos a empezar Sebastián Marcelo con la letra A ¿Alguien que es rápido y bueno en los deportes? ¿Alguien con la A? Astuto Ágil Ágil Pablo Daniel Fábregas con la A ¿Cuando presumís algo? A, A, A Alardear Vamos con la B larga Te lo ponen para que no puedas hablar de alguien en la tele Bozal Bozal legal Bueno, bueno B larga o blab Hay que hacerlo mirando a los ojos Brindis Correcto, brindar C Tenés que esperar un poco para poder bañarte Con la C Calor Calefón Calefón Calienta el calor C, trae bebés Cigüeña Correcto D Para no tener hijos Diu Exacto, correcto D El hijo de Flavio Mendoza Con D Dilon Dionisio E Un animal que pincha Con E Con E Que pincha Erizo E Algo que dura muy poco ¿Puedo decirlo yo? No Algo que dura muy poco Efímero Correcto ¿Cuánto tiempo le vas a dar? ¿Cuánto tiempo? F Muy bien F F Te dice cómo tenés que acomodar las cosas Ay, ya sé quién Ahí lo puede decir yo ¿Cuánto tiempo? Dale, dale, dale Fenshui Algo que te gustaría que pase Con F Fantasía G Un gato famoso El gato Peters Garfield Ah, claro Usé la G El gato Peters Restales dos puntos Le vas a decir que no es famoso Pero el gato Esa menos uno No, en gato estaba la G G G Empieza la época perfecta para comerla G G Gelato Guiso 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 H Para comer Lo dije Y la que está re buena Che, che Lo dije Soy como Dindel Compúntensela No, no Y aparte me lo hicieron en femenino y en masculino Compúntanse Ah, después yo me quejo Pero me dijo para comerla Piense Ya está Ganó Suena la alarma de Yo soy pan Suena la alarma de la desprolijidad H H Isla que está re buena Vos, chiquito Aras La lista de Aras Hawái Ah, Hawái H Lograr algo difícil Oh, qué fácil Hazaña I Lo que es Pablo Fábregas Con I Industrial Impuntual Oh, bueno Para mí no es impuntual Jamás dije que era impuntual I Son importantes para que te vaya bien en las redes sociales La I Eh, influencer Interacciones Están re mal hoy, eh Muy mal J Se metió Seba con Callejón Jacuzzi Correcto J María Elena Walsh le cantaba una canción Jacaranda Correcto K Dicen que te vuelve Todo lo que haces Karma Bien K Tiene que hacer Guido mucho por su rodilla Kinesiología Correcto L Es re incómodo para comer Incómoda, bueno L Langosta Langosta Para mí no, es criterioso L Tener deseo sexual Líbido Correcto Vamos con la M Gritaba Dale En Showmatch Marcelo Tinelli Mariano Yudica Ay, qué boludo que soy M La cuarentena fue igual al día de la Marmota Correcto Qué fácil N Ese día viene Papá Noel en trineo Navidad Ese día viene Papá Noel en trineo Papá Noel dice la respuesta Bueno, entonces Acá está todo Está todo en veremos Acá está todo en veremos No, yo te lo estoy tomando Porque soy honesta Esa la anulamos N Lo dicen los Millenials Cuando dan por terminado algo Con la N Ni nos vimos O La gente se desespera por comprar Cuando hay de esto Con O O Ofertas Oferas ¿Nos concentramos? No estoy concentrado O Cuando le viene a las mujeres Les duele mucho Ovarios Correcto Vamos con la letra P Pero contestan los dos Si son Somos un equipo Te duele que nos lleve más bien Pero quién va a pagar Te duele Te duele P lo comen los bebés Cuando no tienen dientes Papilla Las comen Está muy bien Papilla Vamos con la P Payaso famoso que nadie le conoce la cara Piñón fijo Correcto Q Casi todo el mundo tiene ganas De sacar un pasaje a este lugar Catar Correcto Q Persona que se ofende fácilmente Por cosas sin importancia Con Q Quisquillosa Correcto R Qué asco es sacar la comida de acá Después de lavar los platos Con la R Rejilla Correcto R Cuando estás viejo y llueve Y te duele Pablito Reuma Rodilla Rodilla Tomásela Tomásela La dijo Pablito Es el Ah, lo hallaste más a él que a mí ¿A quién conocés de antes? S Estuvo Estuvo casada con un Silvio y tiene un hermano Guido Silvia Zuller Correcto Vamos con la S Se levanta a la noche sin darse cuenta y camina dormido Son ángulo Correcto Vamos con la T Lo que más se siente en este estudio Tensión sexual Correcto T Torta que le salía exquisita a Ileana Calabro Tiramisú Correcto U Están en guerra hace tiempo Ucrania y Rusia Correcto U Lo que se le perdió a Silvio Rodríguez Unicornio Correcto Gracias O con la B corta Pablo se tomó muchas estas Este año Vacaciones Correcto B corta ¿Dónde vivía el chavo? Vecindario Correcto W De chicos Todo lo buscamos en los libros Wally Correcto W Barrio en el partido Avellaneda W Correcto Vamos con la X Contiene X Está de moda regalar esto en los cumpleaños Siglofón Experiencias X Contiene X Siempre hay que tener una de estas en el auto por si tenés una pinchadura Contiene X Rueda auxilio Correcto Vamos con la Y Envenenó a sus amigas con masas Chilla Murano Correcto Y se caracteriza por chistes zarpados Yayo Correcto Z Cuando aprobas con lo justo Zafaste Correcto Z Si tu viejo es zapatero Zarpale la lata Zarpale la lata La canción ¿Qué dijeron los dos? Y lo dijo él ¿Patero? ¿Pero qué dijeron? Cuenta Sobre la hora Gané Gané Sobre la hora Sobre la hora ¿Cómo? ¿Quién hace contigo? ¿Ves? 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 Pablo Los Pablo Pablo Fabregas 20 Todos queremos la compra Entonces todos queremos la angosta Paniela quiere la angosta Cholipán 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 Vamos a Empezamos ya por cholipanes 6 y 20 de la tarde en la República Argentina El rosco pasó aquí Aparen de venir desacados Estamos en el día de hoy El 56,9% dijo no No lo conozco No, no lo conozco El 43,1% dijo Si lo conozco Hay otra frase A ver Hoy que ha llamado la atención Que es Me fui mundial Declaración de Rusher King O Rusher King No sé cómo decirle Rusher Tati me dice Rusher Rusher Tati Rusher Que va a ser un Luna Park El 4 de junio Si mal no tengo entendido Parece Le preguntaron si estaba de novio Con la China Suárez Y dijo Me fui mundial Si te pones a pensar No quiere decir nada Para mí es un alias del banco Me fui mundial ¿Entendés? No, es como La pegué La pegué Se entiende Llegué a lo más alto Se entiende Pero no la usamos nosotros así No, no, no Es una frase mucho más Juvenil Sí, no Yo te digo Me fui mundial No sé ni yo Por eso Nosotros no la usamos El 4 de junio toca Este tema En mi auto suena muchísimo ¿Ah, sí? Sí, muchísimo Sí, con la bruja No, no Con la pibe Con la pibe Con la pibe Bien ¿Tenemos nota? Tenemos nota Pablito González El domingo La final Tigre-Boca En Córdoba A las 4 de la tarde En el Mario Alberto Kempes ¿Qué nos traes? Qué linda final Qué linda final Para que estemos todos Expectantes Bueno, mirá La verdad que no hablo con nadie ¿Vos no hablás con nadie? Yo no estoy hablando de mí Estoy hablando de este protagonista Sí Es el capitán Ajá Yo creo que caudillo de Tigre Bien Y está decidido hablar con nosotros Vamos a hablar con Seba Prediger Crack Con el perro Prediger Con el capitán del equipo de Victoria Así que bueno Si quieren ya directamente lo saludamos Está en línea Seba, ¿cómo te va? Buenas tardes Buenas noches para vos Hola Pablo Buenas tardes Para todos Buenas tardes Buenas noches Para todos ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo la estás llevando? ¿Nervioso o estás tranquilo? No, ya estoy grande para estar nervioso Tengo la ansiedad Normal de cualquier partido de fútbol Sabiendo la importancia De la trascendencia Pero nada Trato de vivirlo De disfrutar El día a día Cada entrenamiento Cada cosa que pasa Siempre previo a una final Y tratando de transmitir Sobre todo tranquilidad A los más chicos A los más chicos Me imagino ¿No? Uy, se nos cortó Se cortó Uy, se ofendió ¿Le dijiste algo? Lo que dije Ahí está ¿Se escucha? Sí, ahora sí Ahí te escuchamos Ahí te escuchamos No, no, no sé No sé qué parte se escuchó Y qué no Hasta que dijiste Buenas tardes Se escuchó No, no, mentira Mentira, mentira Que le das tranquilidad A los más chicos Dijiste 35 Tampoco estás hablando Un tipo Un abuelo Bueno, pero viste Que para el fútbol No, bueno, sí No, trato de Sí, la realidad Que ansiedad Lo mismo que siento Previo a un partido Siempre tan difícil El fútbol argentino Y obviamente como Boca Teniendo en cuenta Que es una final Pero Intentando al menos Transmitir tranquilidad Aunque por dentro No sea tan así Para que no nos volvamos locos Sebastián ¿Y estás pensando Todo el día en el partido? Porque digo Cuando un En cualquier profesión Tenés un día No sé Un evento importante Un evento importante También tenés las ocupaciones personales Tenés que hacer un trámite No sé Cómo es tu familia Pero tal vez Tenés que llevar un hijo A un lugar Tenés que acompañar a tu pareja A otro sitio No sé ¿Cómo es la vida En estos días? La verdad que Todo eso Pensando en el partido Todo el tiempo Claro Haciendo todo ese tipo de cosas Como todo Cada uno en los suyos Pero sí La realidad que Que sí Mientras sos futbolista Yo siempre digo Que no No El día que termine Lo voy a terminar De entender mucho mejor Pero mientras sos futbolista Vivís El 100% del día Pensando en fútbol Sea porque te dormís Una fiesta Para descansar O que te duele todo Y te vas a hacer atender A la tarde Porque Querés descansar Porque al otro día Se viene un entrenamiento Bravo Por cualquier cosa Y así Durante toda la carrera Creo que hoy de grande Me doy cuenta Mucho más De que le dedicás El 100% De tu vida Es la realidad ¿Cuántos hinchas de Boca? Te hablaron esta semana Te dijeron flaco Aflojada Dale No jodas En la calle Amigo Vas a cargar nafta No Muchísimo Sobre todo Yo soy de allá De Crespo Entre Ríos Y ahí Bueno La mayoría Son de Boca Y de River Así que Sí Más que nada De ellos Porque yo acá Tanta gente No salgo mucho No me cruzo Sí Mis amigos Obviamente Toda la vida Pero Más La gente De allá De Crespo Sí Mucho hincha de Boca Diciéndome O los de River Pero obviamente Que gané Claro ¿Y tenés algún amigo En el plantel de Boca? No No Conocido Sí Porque Uno ya de tanto tiempo Jugando Sí Pero 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 no Amigo mío No Conozco Conozco Varios jugadores Sí Que ya he enfrentado Que bueno Que Los saludo Porque Hemos tenido Mil batallas En distintos clubes Y en tu cabeza Sebastián El partido ya se jugó Muchas veces ¿Ya lo imaginaste Mucho? La realidad Es que Es que sí Porque Porque uno Lo vive así Ya nosotros Los entrenamientos De hoy En este fútbol Moderno Se organizan Desde el primer día Pensando en el rival Entonces Es todavía Mucho más Imaginate Hablas todo el día Miras videos Sobre todo Sobre todo el entrenador Que tenemos nosotros Que la realidad Es bastante Bastante intenso Así que Lo jugás Que seguro Estás que sos titular Y capitán Para decir eso Dijo intenso Pero Pensó otra cosa Pensó otra cosa Pensó otra cosa En el buen sentido En todo sentido Pero el pibe Que está peleando El puesto No puede decir eso No Él tiene El brazalete Escuchame Imaginate Que nosotros Tenemos Además De ser un entrenador Muy serio Y que trata Todos por igual También hay Un aprecio Especial Un cariño Ya jugamos Dos temporadas Y tuvimos la suerte De llegar A las dos finales Es un proceso Que además De ser gente Muy profesional Y muy trabajadora Son Son buenas personas Así que Es a modo De chiste Pero ya me conoce Así que no Bien Quedate tranquilo Que en el día a día Me tiene cagando Está bien Como corresponde Bien Como debes decir Escuchame Hace seis meses Jugaron la final Menos Hace algunos meses Jugaron la final Para ascender Y ahora van a jugar La final Para ser campeón En primera Yo el único motivo Que me acuerdo Fue en el 86 Central Asciende con Ángel Tullo Soff A primera edición Sale campeón En el 87 En el partido En la cancha de Tampale Con el gol del Negro Palma Y ustedes pueden repetir eso ¿Te pusiste a pensar en eso? O preferís no pensar Para no hacerte No sé O para no ponerte Más nervioso Mirá La realidad Que a medida Que fuimos pasando Y que fue pasando El campeonato No pensamos Tuvimos objetivos Sabíamos que teníamos Un buen equipo Ya cuando estábamos En la B Nacional Y que teníamos Un buen funcionamiento Sobre todo Porque nos había tocado No solo salir campeón En la B Nacional Sino competir En Copa Argentina Y habíamos llegado Casi hasta el final Perdiendo con Godoy Cruz En el último minuto Con un gol Que rebota Están un compañero La realidad Que había sido Un partido intenso Muy parejo Y te nombro Y te nombro la Copa Argentina Porque ahí es donde nos medimos Con Independiente Que nos tocó eliminarlo Defensa y Justicia Equipos muy buenos Que ahí nos dimos cuenta Que estábamos para más Pero bueno Ya en primera división Cuando arrancamos Que todo el mundo Bueno hablaba de nosotros De cómo jugamos La realidad La realidad que hoy Encontrarnos en una final Es muy loco Realmente Contra Boca En el Kempe A mí que me había tocado Vivir la final anterior Claro Sinceramente No sé Es muy loco Creo que nosotros No caemos No tomamos dimensión Tampoco De dónde Estamos Pero bueno Estamos muy felices Y queremos aprovechar Esta oportunidad Que se nos dio Y quizás Darle una alegría Más a la gente Estamos hablando Con Sebastián Prediger Capitán de Tigre Número 5 Acá estamos Somos 4 Sebastián Pablito González y yo Que vemos bastante fútbol Y Julieta y Pablo Fabra Que no ven tanto Yo les quiero contar A ellos dos sobre todo Prediger Es uno de esos jugadores Que te hace creer Que cualquiera puede jugar bien Al fútbol Es un caudillo De la cara del 80 Claro Cómo está parado Siempre le da la pelota A los compañeros Siempre está bien ubicado Sí ¿Eso lo aprendiste O lo traes de la cuna Sebastián? Le cuento a los dos A los que supuestamente Sí Uy se nos fue Se ha ofendido de nuevo Otra ¿Pero qué le dijiste ahora? El historial El historial ¿Lo habrá escuchado? A ver ¿Estás ahí? No, la realidad es que No sé Yo fui aprendiendo mucho En el fútbol Y creo que uno Uno tiene que nacer Con cierta Cualidad de virtudes No sé cómo llamarlo Pero a través del tiempo Y el fútbol Más cuando llegás Al fútbol profesional Quizá las potenciás O aprendés Mucho más Bueno, hoy Es difícil quizá Decirte o hablar de mí A mí no me gusta Pero bueno Muchas gracias por lo que decís Por favor Y no sé Qué más decir La verdad que no No, porque esos jugadores Como era el Checho Batista Tal vez Sí, ese estilo Marangoni Claro Iniesta más para acá ¿No? Sí, yo la En otra posición Hasta físicamente Se parece más al Checho Batista Como Marangoni Por la altura y todo Sí, sí, por el puesto Recién hablamos Nosotros hace no mucho Empezamos a hablar De los apodos futbolísticos Y acá Julieta Se impacta a veces Con algunos apodos A vos te dicen perro No sé si en el fútbol Está bueno que te digan perro O no Vos otra vez se enojó Sí, vos también le decís perro Vos también Juli Me mandás esa pregunta Porque se enojó ahora conmigo Estaba el perro Barbarello También, te acordás Sí, claro Sí Ahora se enojó definitivamente En el masculino En algunos está en femenino Está la gata La gata Fernández Entonces eso Es mucha intriga La bruja Verón La bruja Verón Claro, claro El tema de género Perdón, perdón Que no escuché la parte final Acá Julieta pregunta ¿Por qué te dicen perro? Y si en el fútbol Está bien visto Que te digan perro Ah, viste Pero vos sabés Que es una pregunta Recurrente Me han hecho durante Casi la mayor parte De mi carrera Y yo siempre digo Que fue un apodo Que me pusieron Porque yo cuando Empecé a jugar En primera división Era nada Era tímido Era raro Y me Perro verde Me decían Ah Ok Es muy largo No, no Porque en serio Mucha Después cuando empecé A jugar al fútbol Me empezaron a conocer La primer pregunta Que me hacían Era que ¿Por qué me decían? Si en teoría No parecía Claro Y bueno La realidad Que al principio Viste Como jugás de cinco Y te relacionan ahí Y bueno Yo no dije Nunca Nunca di Si lo conté Obviamente Porque me lo preguntaban Muchas veces Pero Tampoco me molestaba Entonces ¿Y qué tenías de perro verde? En el mundo del fútbol ¿Por qué eras perro verde? Porque tenías que tener algo diferente Me decís Estudiabas filosofía y letras Y para el fútbol es raro Y está bueno quizás No porque viste mi perfil Como era Cuando era más chico También Cuando subiste ¿Te acordás? Bueno vos conocés el fútbol De hace mucho tiempo Y vas a entender lo que te digo Antes los canteles Era bastante duro Cuando eras chico Y bueno Hoy ya cambió Porque hay muchos chicos Pero cuando a mí me tocó subir Éramos uno o dos Y viste Tenés que Te cagan un poco a palos Entonces nada Yo era Mostraba un perfil Medio raro Y bueno Ahí quedó Y más que nada Porque yo nunca dije nada También quedó Y después la posición Los periodistas me relacionaban Con que bueno El cinco Que muerde Que esto Que el otro Yo nunca dije nada Claro Acá Maica de Umbro Dice uno de los Maica De los tipos que más quiero Del fútbol lejos Un gran amigo Dice Una genia Mi amiga Estamos en contacto Todo el tiempo La verdad que Ella sabe que la quiero muchísimo Y bueno Siempre está presente Con los mensajes Feliz por el momento este También Así que aprovecho Y le mando un beso Gracias Qué grande Maica Vos no le blanqueaste Que lo puteaste mucho Cuando juega un tigre atlántano Y soy atlanta Sebastián Te puteé Y yo siempre prefería Que no juegues Y dice que atlanta Los tenía de hijos En el historial Los tenemos de hijos Muy feo ¿Qué te voy a decir ahora? No, yo no Bueno Tampoco conozco tanto El historial No, nadie Ellos solo lo conocen La AFA Le hace un historial Especial para atlanta Y ni te voy a echar en cara Que estábamos primero nosotros Y después de la pandemia Se organizó todo muy raro Pero vos no tenés la culpa De eso No tenés la culpa Igual tampoco nosotros Ascendimos Sí, obvio Está bien Acomodaron un poco las cosas Escuchame No se acuerdan Mucha gente Jugaste en Boca Viste que pasó Desapercibido El recuerdo Jugaste tres partidos En Boca No se acuerdan Mucha gente Jugaste en Boca Porque jugué mal Pues jugaste mal ¿Sí? No, bueno Lo que pasa es que en ese momento Yo fui Yo había venido A Boca Vine del Porto Me había comprado el Porto Cuando yo estaba en Colón Y bueno Fue un paso Fue difícil La verdad que Bueno Hoy que soy más grande La dimensión que tiene Boca Por ahí Y yo no No hablo solamente De jugar mal Sino que tampoco Lo disfruté No No, no Hoy si lo hubiese tomado Hoy lo hubiese hecho Con más Con más responsabilidad Hubiese disfrutado más Hubiese intentado Jugar mejor Nada Así que no Pero bueno Tampoco es fácil Jugar en un equipo como ese Y yo tuve la suerte De vivir Y de vivir con Riquelme Con Palermo Tuve Tuve la posibilidad De compartir con grandes jugadores El mismo batalla Así que Me queda todo ese lindo recuerdo Bien ¿Cuánto tiempo antes van Seba? Antes de la final Buena pregunta ¿Con cuánta antelación Llegan a la cancha? No, a Córdoba A Córdoba a la cancha A Córdoba a la cancha A Córdoba vamos Vamos el sábado No te quiero decir Creo que después del mediodía Vamos Y al partido Dos horas antes Más o menos ¿Van a verte familiares O preferís que se queden acá? Ah, o están No, va todo el mundo Y se duerme la noche previa La gaseosa Claro Agua y Y te digo que cada vez se come menos Con eso te digo todo No te dejan ver Netflix Es verdad Que te dicen Netflix No Sí, no Eso está todo permitido Cada uno en su habitación Bien Se maneja como quiere ¿Y tu compañero de habitación Quien es? Proti Delantero Bien Casi feliz pueden ver Casi feliz dos Y Proti Duerme Te habla la noche ¿Cómo es si uno duerme Y el otro no? No, mirá Yo soy bastante especial Viste Siempre Le digo al profe Que no Yo necesito que no Que mi compañero no ronque Tenga un par de Claro Muy bueno Sí, perfectamente Es el capitán Esa situación La necesito controlar Y sí, claro De grande Así que No, es un compañero Amigo Además Bien Y bueno Ya hace tres años Que vamos a entrar juntos Y no No hace nada raro Así que Con suerte Seba, escúchame Sentís que todos los que no son Ni de Boca ni de Tigre Quieren que sea campeón Tigre Pero crees que por ustedes O porque no quieren que sea campeón Boca ¿Vos sentís eso? Como lo compromete Y Yo creo que sí Yo la verdad Te digo Mi humilde opinión Yo creo que sí Porque bueno Porque hay mucha gente de River Hay mucha gente Boca es un equipo grande Que tiene Varios enemigos Yo creo que hoy Todos ellos Deben estar No sé Sinchando por Tigre Pero Pero sí Queriendo que gane Y Yo creo que sí La mayoría Deben querer que gane Tigre Y sos el capitán de Tigre ¿Qué le decís al árbitro Cuando lo saludás? ¿Solo buenas tardes? O O le decís Che Tranquilo No No A mí ya me conozco Imagínate La realidad Que tengo la suerte De casi conocerlo Los conozco a todos Sí Y bueno Tengo buena relación Pero no hay mucho misterio Hoy encima con el VAR Y todo Ya quedó todo atrás Pablo el otro día Estaba ciego O sea Imaginá que dos minutos antes Estábamos festejando Y Y después Sorteando a ver quién pateaba penales No Y le dicen lo lindo del fútbol Claro Pará Y te pregunto Preferís Creo que es muy boluda la pregunta Me lo dice Sebastián No pasa nada Preferís golear 5 a 0 Preferís la victoria épica sobre la hora O más épico por penales Uuuh No Golear 5 a 0 Golear Tranquilidad Tranquilidad No 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 Porque no Porque es una Es una situación Claro Están los familiares en la tribuna Una cosa como espectadores No Te puedo asegurar Que no la desea nadie Claro Un jugador que está a mil Ni cualquiera que esté mirando afuera No 5 a 0 Pero por lejos Y vos preferís Alargue y penales No en esta circunstancia En la vida en general Porque a mí no me gustan los penales Y siempre traigo ese tema a la mesa Preferís alargue y penales O como el otro día era Que directamente iban a penales Eh Y yo Como vivimos la situación del otro día Directamente penales No desgastar 15 minutos más 30 Claro Pero lo que pasa es que Lo que pasa es que en ese momento El golpe anímico es terrible Entonces O sea Tanto para argentinos como para nosotros Para nosotros mal Para ellos bien Claro Argentinos se agrandaba tal vez con el alambre Y en el fútbol es casi todo eso ¿Viste? Porque es una situación que vos no podés controlar Porque es colectivo Claro No sabés cómo es que siente tu compañero Entonces yo En ese momento Ya quiero Bueno, no Teníamos un hombre más Podíamos jugar Particularmente en este partido Quizá no hubiese convenido a la larga Y hubiésemos ganado Pero Pero si vos me preguntás En cualquier otro caso Te diría No, ya está Porque si te empatan Eh Ya la situación Habiendo controlado el partido Como lo teníamos nosotros Faltando 3 minutos Es un golpe Por lo menos a mí Personalmente La realidad que me Me bajó la persiana Me puso ciego No me podía creer Bien ¿Soñaste con algún gol en la final? ¿O todavía no? No lo soñé Porque como que me parece imposible Pero Nunca se sabe Si viene Si viene Bueno Hacemos una nota Y lo festejamos juntos Bien Vale Sebastián Muchas gracias por esta nota Un gran abrazo Bueno Muchas gracias a ustedes Que tengan una buena noche Hasta la próxima Un abrazo enorme Gran nota nos trajiste Pablito El Capitán de Tigre Sebastián De cara a la final Que se viene entre Entre el Matador de Victoria Y Boca 35.000 localidades Para los hinchas de Boca ¿Eso está bien? ¿Por qué? 17.000 para los hinchas de Tigre Pésimo Pésimo Ah la presa así siempre Y pero por ejemplo Ayer jugaron la final De la Europa League Y estaba dividido El estadio a la mitad Mitad a mitad Está bien que acá dicen Bueno Boca tiene Y está claro Tiene más gente que Tigre Pero es raro ¿no? 35.000 a 17 Es extraño Es mucho Es mucho Es casi 70 a 30 ¿Qué dice el feo? ¿Qué dice el feo? Feo Ah no me hable Ya llegó Tamara y a él Tenemos Se moría por meterse en la nota Pero no Pará Tamara Trabajamos con distanciamiento Con todos los protocolos Y además estamos protegidos Cuidadas por Grupo Argenomics Quienes todas las semanas Nos hacen el test PCR en saliva El método que resultó ser Más simple, seguro, eficaz Y rápido A diferencia de los hisopados Que son molestos La toma de muestras Por saliva Súper fácil Se hace una autorrecolección Donde uno simplemente Expele 5 mililitros De saliva fluida En un tubo estéril Listo para procesar Y obtener los resultados De 4 a 24 horas Más info en Instagram Arroba Grupo Argenomics O info arroba argenomics punto com Si querés testear a tu empresa Hacelo con Grupo Argenomics La mitad De vuelta y media La primera hora y media Que se va Chao, chao Pero quiero enfocarme En lo que viene Con los oídos abiertos En esta tarde radial No importa si no son las seis y media Te pido no seas tan literal A veces no podemos ser exactes Secciones, música y tantas Es una mitad conceptual Vuelta y media Ya llegó a la mitad ¿Por qué no soltaste el reloj Y empezaste a relajar? Vas a ver Te vas a emocionar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.